El martes pueden pasar muchas cosas del 100, que dejemos todo en la cancha, que no nos guardemos nada, puede ser nuestro último partido, esperemos que no, pero mínimo eso, que la gente vea que sacamos la garra, puede ser, puede ser la verdad, no nos gusta decir la palabra fracaso, siempre lo decimos de esa manera, pero claro que nos va a doler quedar fuera de los dos torneos, a mí me hubiese encantado en lo personal ser campeón en los dos. ¡Gracias!